Hola mis hermanos, espero que estén muy bien. Yo soy Luisa Lomelí y en esta ocasión les vamos a hablar de un milagro, un milagro eucarístico. Si te interesa, por favor, quédate aquí en Misericordis TV. Pues sí hermanos, como ven tengo una invitada de lujo, Maricruz, ¿cómo estás? Bienvenida. Pues muchas gracias señorita Luisa. Maricruz García nos tiene un testimonio precioso y yo quería que ella nos lo platique. Bueno, antes que nada, pues mis queridos hermanos, muy buenas tardes. Le doy las gracias señorita Luisa por haberme permitido estar aquí en su bonita programa. Gracias y primeramente le doy gracias a Dios por permitirme estar aquí. Bueno, mis queridos hermanos, mi nombre es Maricruz García Barras, pertenezco a la Parroquia de Transinacalpa. Yo soy catequista y en esta ocasión les voy a platicar mi testimonio que Dios hizo en mí y lo que sigue haciendo en mí. Bueno, mi esposo es ministro, todos mis hijos y yo, este, es ministro de la Eucaristía, lo que es la religión católica. Este, mis hijos y yo, como nemos también, lo que somos integrantes del coro de la iglesia. ¿Cuántos hijos tienes? Seis hijos y este, para la bendita gloria de Dios, les voy a hablar de mi testimonio. Bueno, mis queridos hermanos, el mes de Semana Santa, la que pasó apenas, entonces es reciente. Este, nosotros, yo, mi esposo, este, ofrecimos el ayuno. Bueno, todos mis hijos y nosotros siempre ofrecemos el Santo Rosario. Diario hacemos el Rosario como familia. Pero en esta ocasión voy a hablar del ayuno. No me gusta hablar del ayuno, porque lo que haga tu mano derecha, que no lo acepta la izquierda. Pero, ¿por qué lo hablo? ¿Por qué lo digo? Para, para ver de dónde vienen las grandezas de nuestro Señor Jesucristo. Porque a veces podemos decir al hermano, ah, pues mira, yo voy a la oración, hago el Rosario. Pero hasta ahí, y mira cómo Dios se manifiesta. No, siempre tiene que ver un sacrificio, un ayuno, va acompañado. Y entonces, por eso le tengo que hablar del ayuno. Yo, mi esposo, este, el mes de, este, Semana Santa, ofrecíamos, este, la Semana Mayor, el ayuno de levantarnos a las tres de la mañana, estar en oración por los sacerdotes, por la paz del mundo, por todo. Y en esta ocasión nosotros, este, lo que es, este, jueves santo, viernes santo, sábado de gloria, domingo de resurrección. Mi esposo llevaba las partículas y, este, lo echaba en el reliquiario. Yo siempre veía en el Face, mis queridos hermanos, que se convertía en nuestro Señor Jesucristo. Y en mí, en mi interior, decía, un día me gustaría ver así, o puedo yo ver así a mi Señor. Pero quedaba así, mis queridos hermanos. ¿Cuál fue mi sorpresa en ese momento, lo que es domingo de resurrección para amanecer lunes en la mañana? Voy, mis hermanos, a ver lo que es el reliquiario. Voy y me asomo. Yo soy de esa persona de que me voy a dormir y me asomo en el reliquiario. Dale gracias a Dios, me levanto y me asomo. ¿Cuál fue mi sorpresa? Me levanto y veo a mi Señor y a tres partículas, mis queridos hermanos, convertidos en cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. En ese momento, yo lo veo. Yo cuando lo vi, yo no dudé. Yo no dudé porque yo sabía que Él existe. Entonces, cuando veo las partículas, digo, gloria a ti, mi Señor Jesucristo. Agarré el reliquiario, yo lo palpé, yo lo vi y me arrodillé. Y dije, gracias, Señor, gracias, porque te manifiestas, te manifiestas en nosotros. Baqué y le dije a todos mis hijos, adivinen qué hijos, qué creen, qué pasó. No, pues, ellos bien emocionados, qué era, qué es lo que le iba yo a comentar. Les dije, mira, se convirtió el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo en el reliquiario está. Mamá, yo no lo puedo creer. En serio, hijos. Y subimos y fuimos a ver. Y vimos uno por uno, pasaron mis hijos a ver. Mamá, es cierto, está convertido en nuestro Señor Jesucristo. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Todos mis hijos lo pudieron ver. Hicimos oración, lo adoramos y todo. Para mí fue la dicha tan grande y tan enorme de esa bendición de Dios que nos dio. Porque para mí, para mis hijos, fue un regalo tan enorme. Sí, la verdad, qué preciosa, qué cosa. Normalmente, yo, este testimonio se lo comenté a un sacerdote y dije, bueno, pero es que normalmente nuestro Señor se manifiesta cuando la persona no cree. O sea, no cree y se burla y todo y de repente se manifiesta. Pero en ustedes fue al contrario, ¿no? Como un agradecimiento o para aumentar tu fe también. Claro que sí, yo así, yo lo puedo yo sentir, mis queridos hermanos, que Dios se manifiesta o se manifestó en nosotros para darlo a conocer. No para quedármonos, sino que todo el mundo conozca que Él existe y que es real. Que cuando vayamos a la Santa Eucaristía y cuando el momento de que el sacerdote levanta lo que es la Santa Agostia, no veamos un pan, sino que veamos al Señor que Él está ahí, que es el momento de adorarlo. Porque a veces, mis queridos hermanos, estamos tan distraídos que el momento tan importante que nuestro Señor Jesucristo, Él está allí, nosotros estamos volteando a ver, nos estamos desconcentrando en todo y no ponemos en la mirada, en la cauristea que en ese momento el Señor nos dice, aquí estoy, aquí estoy. Y no doblamos las rodillas para decirle, gracias Señor por otro bendito día más que nos das. No le damos gracias por ese momento que estamos allí. Dicen que no existen los milagros, muchos dicen, no existen los milagros. Y yo les puedo decir que sí existen los milagros. Tan solamente el milagro de la Eucaristía que se manifestó es un milagro de Dios. El milagro que al amanecer y poder despertar, despertar y abrir los ojos un día más, es un milagro que Dios nos da. A ver, ponle un reloj, un despertador a un muerto, a ver si revivo o resucita al otro día. Entonces, cada vez que amanezamos, mis queridos hermanos, y podemos abrir los ojos, es un milagro de Dios. Que te dice, levántate y anda y ve, que te estoy regalando otro día más de vida para que tú luches, para que tú avances. Entonces, es un milagro de Dios, hermanos. Hay que darle las gracias por ese regalo que Dios nos da. No, y el milagro más grande que nosotros, todos los días, quien va, bueno, que tenemos ahora la dicha de ir a misa todos los días, pues ahí está el milagro todos los días. Ahí está nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, en la transubstanciación. Ahí estamos, pues, reviviendo su pasión. Claro. Sí, estamos reviviendo su pasión. Es algo increíble. Ahí está Jesucristo vivo, vivo. Y bueno, una manera de hacérnoslo ver es con este milagro y con muchos milagros que han sucedido. Claro que sí. Y es para qué? Para que nos convirtamos, para que creamos, para que creamos, para que mejoremos nuestra vida, ¿sí? Para que, ahora sí que tengamos por quién vivir, ¿sí? Yo, ahora sí que vivo para Cristo. Bendito Dios. Yo me casé con Cristo hace muchos años. Y esto es lo máximo. Es una maravilla. La gente, a veces, no entiende cómo que se casó con Cristo. Pues sí, me casé con Cristo. Bendito Dios, ¿no? De ofrecer lo que es tu vida en la entrega de nuestro Señor Jesucristo. No cualquiera lo hace, señorita Luisa, de hacer esa entrega. Créeme que todo lo que hagas aquí, en la tierra, se te será recompensado el día de mañana con nuestro Señor Jesucristo. Y la felicito, señorita Luisa, por lo que, por lo que está haciendo. Te felicito por tu programa, porque nos evangelizas por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y que Dios te dé la fuerza y la fortaleza que necesitas para que nos sigas evangelizando a nosotros. Sí, de repente pide por mí. Pide por mí. Pero bueno, pues muchísimas gracias. Esto fue todo. Y bueno, si te gustó esta cápsula, por favor, dale like. Si quieres recibir más cápsulas, por favor, suscríbete a mi canal y ponle la campanita para que te lleguen los avisos de que hay otro programa. Y si quieres compartir ese testimonio tan, tan hermoso, que a mí me encantó desde que me dijiste, dije, no puede ser, guau, guau. No, que se le haya manifestado a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues compártelo, compártelo, hermano, porque es una manera de evangelizar. Dios te bendiga. Gracias.